A minutos, a segundos de haber terminado, no dejamos ni respirar, pero la gente quiere el famoso informe de precios. Juan de Marcelo, Gustavo, bienvenidos. Bueno, otra subasta, una muy buena cantidad de hacienda. La verdad que un poco en la cantidad, influenciada por la seca, por las heladas y por el mal estado de los campos, por ahí hubo hacienda que no esperamos, estamos anunciando 2.200, hubo 2.400 cabezas, la verdad que los valores buenos, te paso a informar un poco el gordo, lo que pasó en primera medida, había 600 gordos, la vaca como vimos hoy día, una baja, aflojó lo que es todo China, y bueno, la vaca gorda se manejó en 360, 370 la especial, 350, la vaca flaca de 180, 200, 200 días, duras penas, y bueno, después dependiendo de la conserva buena y la manufactura, de 220 a 300 pesos anduvo el resto. Los toros firmes, los pocos toros que hubo para la industria anduvo firme, de 350 a 400 pesos el toro nuevo bueno, y después lo que es pesado, se mantuvo el novicio pesado, el mes pesado se vendió muy bien, de 480 a 500 pesos, y el consumo liviano, lo elegido, lo bueno, 530, 535 el máximo, que muy buenos valores, hoy se vio también una mejoría en lo que es consumito, como que se separaron las brechas, se agrandó la brecha de lo que es la vaca, con respecto al consumo, que venía unos precios de vaca muy buenos, y el consumo medio retraído, hoy vimos muy buen precio del consumito liviano, y lo que es el novicito del medio, dependía más de la calidad de la terminación, anduvo de 500, 510 a 520 pesos, un remate muy fluido que lo que fue el gordo, y bueno, después pasamos a la invernada, como les decía, muy buena cantidad de invernada, 1600 cabezas, 1700 cabezas prácticamente invernadas, tuvimos el macho muy fluido, muy fluido, en buenos valores, 530, 540, el macho de 170 kilos, livianito 550, 570, el del bulto por encima de los 600 pesos, el tanadito de 100 kilos, 105, anduvo de 60, 62 mil pesos, y después el macho más pesado, 450, 460, el novillito, buenos valores en el macho, muy fluido como te decía, y la hembra se tornó un poquito más pesado, lo que generalmente pasa en esta época, mucha invernada ofrecida, y ante la gran cantidad, preferen el macho y la gente, por la elasticidad que tienen en el engorde, por la flexibilidad que te da al momento de estar gordo, si tenés que aguantar o no, la invernada de la hembra estuvo en 460, 450, la hembra de 200 kilos, la hembra más pesada, había de vaquillones, 230, 240, 250, anduvo en 430, 420, y la livianita de 130 kilos, anduvo rondando los 480, 500 pesos, pero bueno, gracias a Dios se vendió todo, un buen remate, muy buena cantidad, y bueno, ojalá, ojalá Dios quiera llueva algo, porque no solo el problema va a estar acá, en que la ternera va a salir mucho antes de lo que esperamos, mucho más corta va a ser la zafra, sino que el problema lo vamos a ver a futuro con la preñida de la vaca, porque la vaca está muy flaca, y vamos a tener problemas en celo, en gran parte del país, porque la seca es en gran parte del país, uno por ahí habla con los colegas del Rosgan, con los restos de los colegas que trabajamos habitualmente, y están todas en la misma situación, hablas del sur de Buenos Aires, hablas corriente, hablas Santa Fe, están todos los mismos, así que la verdad que peleando con los precios de ganadería, que no se terminen de definir en dónde vamos a estar parados, problemas en los fieldos con el tema del maíz, yo creo que el gordo va a subir, más por un problema de la gripe aviar, hoy por hoy, por lo menos a corto plazo, que no por el consumo, pero bueno, estamos en el día a día, y acomodando la perra para ver dónde salimos, así que bienvenido sea, que estamos trabajando, ojalá llueva pronto, que se acomode un poco, que se minimice el mal estado de los campos, y bueno, a seguir trabajando. Gracias.